Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí dentro del centro quiropráctico del municipio de Nadadores y en compañía de los dos profesionales precisamente en la quiropraxia que están al frente de esta clínica Mario Berlanga y Mario Berlanga Junior. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. Mira, aquí echándole ganas al trabajo y pues agradeciendo tu entrevista, Ernesto, que siempre nos tomas en cuenta. Excelente Mario, hemos tenido la oportunidad de entrevistarte prácticamente desde que abrió las puertas esta clínica y también tenemos conocimiento de que has ido creciendo en el conocimiento precisamente sobre todo para ofrecer una mejor recuperación a la gente que viene a consultarte. Así es Ernesto, mira, han sido pioneros en nuestra, se puede decir, propaganda de nuestro negocio y pues gracias a hoy Coahuila, este nuestro negocio ha crecido porque no sé si tú recuerdes los inicios cuando tú hiciste un reportaje que fue cuando el gasolinazo creo, ¿si te acuerdas de eso? Que creo, no creo, salieron afectados unos reporteros y tu video que subiste a las redes sociales se fue a nivel internacional, salió en TV Azteca, Televisa, sí, en código, sí. Entonces, desde entonces pues hemos tenido muy buen auge en cuestión de la quiropraxia y pues más que nada le hemos echado ganas al trabajo. Excelente y dentro de esas ganas Mario, pues también eso te ha llevado a capacitarte, como ya lo mencioné, y también a estar en diferentes ciudades precisamente atendiendo a gente a través de la quiropraxia. Así es Ernesto, salimos pues bastantito fuera, bendito Dios que hay trabajo y pues nosotros en distintas ciudades nos juntan gente, pues vamos, prácticamente hay quiroprácticos que me invitan a sus consultorios y yo voy y hago trabajo con ellos y pues nos va bien, nos va bien en cuestión de sanación, de que un 90, 80% de las personas que van se sanan, ese es el objetivo. Excelente, mire y dentro del objetivo, ya se lo dije, se encuentra con nosotros Mario Berlanga Jr. Ahora sí que Mario, hijo de Tigre Pintito, tu papá ha vaciado sobre ti el conocimiento que tiene, pero también has seguido tú alimentando lo que viene siendo el conocimiento para ponerlo en práctica y más cuando tu papá por diferentes situaciones sale, la gente llega y tú los atiendes. Sí, así es Ernesto, mi papá me ha dado una confianza muy bonita, me ha dado el don, como quien dice, los apoyos para ir a estudiar y aquí estamos atendiendo gracias a mi papá. Excelente, Mario, ¿de qué horas a qué horas y dirección por favor en que la gente puede venir? Claro que sí Ernesto, estamos en Nadadores Coahuila, calle Victoria, número 21, estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 7, nuestros teléfonos son, aquí se ven, 866-139-8464 y 866-211-6583. Muy bien, casi para finalizar Mario, eso que le acabo de preguntar a tu hijo es bien importante, más que la gente lo sepa, el momento en que tú no estás, pues la gente que viene y que sea atendida por Mario es prácticamente como si tú mismo lo estuvieras o la estuvieras atendiendo. Sí Ernesto, fíjate, bueno, han venido con él y han venido al mismo tiempo conmigo, porque él les da una o dos sesiones y luego yo les doy la última, pues vaya la redundancia, ha habido ocasiones que me dicen, oye pues yo quiero que me la vuelva a dar, pero tu hijo, y pues eso me llena de orgullo, porque pues creo le estamos enseñando bien, le enseñamos bien más dicho, entonces eso quiere decir que vamos avanzando en los conocimientos, cuando él empezó aquí a atender gente, sí pues le faltaba, pero ahorita tiene 3 años y medio de experiencia y créeme lo que, pues me ha sorprendido, pero como dices tú, la gente juzgue usted, él ha tenido sus pacientes que me han dicho de plano, no yo quiero con él. Bueno y rematamos con esto Mario, estamos viendo imágenes donde están atendiendo, bueno en este caso tu muchacho, aparte el personal de Hoy Cuebla, en este caso nuestro compañero Miguel, que veníamos para acá y venía platicando él sobre el estrés que siente, siente raro el cuerpo y también dentro de lo que ustedes hacen, hay una terapia precisamente antiestrés. Así es Ernesto, como te puedo decir que el estrés pues es muy común en toda la población, ¿por qué? porque pues vivimos una vida muy rápida, muy acelerada, el trabajo, la familia, todo nos causa estrés, entonces empieza a comprimir el cuerpo y el cuerpo pues resiente ese estrés que causa nuestro entorno, nuestro trabajo o X te puede causar estrés, entonces al comprimirse las vértebras causa dolencias, enfermedades, malestares, en ocasiones causa dolores de cabeza, eso es con la terapia que nosotros hacemos aquí, es buenísima para el estrés, estrés laboral, hay mucha gente que pues lamentablemente pierde un ser querido y se estresa mucho y empieza a deteriorarse su salud, pero es el estrés, ese aquí hemos visto muy buenos resultados en cuestión de ese tipo de problemas. Bueno, el pionero en problemas que vemos aquí es nerviosiático y hernias de disco, en su mayor parte la gente viene por L4, L5, por nerviosiático, peizcado por esas vértebras, entonces es lo más común que vemos, pero viene de todo, cervicales, hombros, rodillas, pero lo más más que viene es eso, aquí hay unos, cuando guste la gente y quiera ver nuestra página Centro Quiropráctico Nadadores, se llama la página Quiropráctico Mario Berlanga, Centro Quiropráctico Nadadores, y estamos en YouTube también, en YouTube hay pocos videos, pero en Quiropráctico Mario Berlanga hay creo que 150 videos, dentro de los cuales incluyo los tuyos. Muy bien, gracias Mario, muchas gracias. Ándale Ernesto, pues gracias a ti que nos das la oportunidad de estar en tu programa, muy buen programa por cierto. Nuevamente gracias. Muy bien Mario, pues muchas gracias. Gracias Ernesto, aquí estamos a las órdenes para todo el público en general. Muy bien, bueno pues ya lo escuchó usted, así es de que si ando usted estresado y no se explica muchas cosas de las que están sucediendo en su cuerpo, pues déjese venir al Centro Quiropráctico en Nadadores, y ya sea que lo atienda Mario Berlanga Padre o Mario Berlanga Junior, usted está en las manos especializadas precisamente para que tenga un mejor estilo de vida. Ernesto Cifuentes, ¿ibas a decir algo? Sí, puedo añadir algo, nosotros aquí en el Centro Quiropráctico hemos atendido niños de 3 meses que pues están malitos de su columna hasta 96 años, que son los más grandecitos que nos han llegado y el más pequeño que hemos atendido es de 3 meses. Tenemos técnica para todos, usamos la fuerza necesaria para cada tipo de problema, o sea, nosotros tenemos una técnica donde si es un bebé, pues lo usamos con los dedos, si es un adulto, pues con las manos, pero no hay edad para que se den una terapia, no hay edad límite. Excelente, bueno, pues ya lo escuchó, así es de que ponga mucha atención porque a lo mejor en ocasiones no entendemos qué es lo que les pasa a nuestros bebés. Mencionaba Mario que de 3 meses, bueno, pues, chéquelo usted y obviamente si quiere traerlo a su bebé o si tiene 99 años, como lo mencionó Mario, de que hay gente que ya han traído de esa edad, pues le aseguramos que sea un bebé, sea un joven o sea una persona adulta, se van a ir, pero bien diferente. Ernesto Cifuentes, ahora sí, Miguel Flores, soy Coahuila.